Música Luis González, muy buenas tardes y bienvenido a La Caja de Música. ¿Cómo ha sido embarcarte literalmente en este proyecto de Operación María Negra? Como bien has dicho, literalmente, porque además empezamos por el embarco en el submarino, pues ha sido un reto maravilloso, con bastante exigencia por una parte, pero una exigencia buena, que es la que impone el director Daniel Calparsoro, que es un hombre muy exigente y que saca lo mejor de cada departamento. La parte de la embarcación dentro del submarino quizá fue el mayor reto, lo más exigente, porque fueron tres semanas en un sitio muy pequeño, sin poder salir, con los neoprenos puestos, pero esa claustrofobia al mismo tiempo nos ayudó a poder aproximarnos de alguna forma a lo que pudo ser de verdad para los tres ocupantes de ese submarino. Así que fue un poco claustrofóbico, pero nos ayudó muchísimo. Y hablamos un poco de cómo fue adaptar el acento gallego a la película, porque eso tendría que ser un esfuerzo personal para ti, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, al final un acento puede ser un palo en la rueda, puede ser algo que arruine el trabajo, o si lo trabajas bien y le dedicas tiempo, puede ser una herramienta maravillosa que te ayude a que todo sea mejor. Y en este caso yo creo que ha sido una herramienta no solamente para el acento, sino que influye en todo, en la fisicalidad, en el lenguaje corporal y, bueno, también haciendo justicia de un personaje real que es gallego. Muchísimas gracias Alex, enhorabuena por la película. Gracias a ti. Gracias. Gracias.